Radio Empresaria, la primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar En su vehículo, Baterías Champion es energía asegurada. Exija solo Baterías Champion, desde 1920, fabricadas en Argentina por argentinos. Baterías Champion. Continuamos en la tarde en reporte regional y como te comenté en el primer bloque, vamos a charlar un ratito con el responsable de Infocámaras, que es Luciano Fernández. Buenas tardes Luciano, ¿cómo estás? Hola Facundo, buenas tardes, gracias por llamar. ¿Todo bien? ¿Terminando la semana? Sí, terminando la semana, acá todavía en la oficina trabajando. Contanos para la audiencia qué es Infocámaras. Bueno, mirá, yo soy periodista y hace tiempo que ya tengo algunos medios, digitales todos. Y bueno, hace un tiempo se nos ocurrió la idea de armar algo digital, digamos, para difundir todo lo que sean las actividades y la prensa de las cámaras de comercio, industria y producción. Y bueno, es así que surge la idea de Infocámaras, que es un diario, bueno, un formato digital de diario donde subimos noticias, entrevistas, videos, etcétera, de las diferentes cámaras de comercio, industria y producción y bueno, y asociación, estudiación, lo que fuese, de cada sector, ¿no? ¿Cuánto hace que estén haciendo este informe? Mirá, la web la pusimos online hace poco, ¿no? Hace dos meses y medio. Así que bueno, día a día seguimos trabajando para ir difundiendo más y que nos vayan conociendo, ¿no? Claro, porque lo que hay que lograr es que las instituciones se copen y empiecen a enviar información porque tenés que conseguir... Exactamente, sí, sí, bueno. ¿Se centraron en qué lugar geográfico? ¿En toda la Argentina o en una parte...? No, no, en todo, sí, sí, no, 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 en toda la Argentina, todo lo que tenemos contacto ya con otras provincias, del sur, del norte, así que en eso no, no, o sea, recibimos de todo el país información. ¿Y cómo es el sistema después? O sea, la institución debería programar dentro de sus informes, es comunicarle a Infocámaras para que ustedes lo puedan publicar. Sí, en general, viste, bueno, la mayoría o gran parte de las cámaras de comercio tienen una persona de prensa o una oficina que se encargue de la prensa y cuando hacen eventos o aparte de convocarnos y a veces nosotros en la medida que podamos lo cubrimos, si no nos mandan los informes de prensa que ellos producen, con fotos, videos, lo que fuese, a nosotros, nosotros lo editamos, bueno, subimos a la web y lo difundimos con las redes sociales. Ese es el sistema, más o menos. ¿Cuánta gente está colaborando con ustedes hoy? Y ahora, en este momento tenemos poca gente, pero bueno, ya te digo, recién arrancamos y bueno, la idea es ir sumando más, viste. ¿Y el lugar físico dónde están? Estamos en zona norte, en Partido de San Isidro, tenemos una oficina, en Martínez exactamente. Bien, bien, buenísimo. ¿Cómo hace un titular de una entidad de aquí de la región como para contactarlos y para poder enviarles el material? Sí, mirá, nosotros todo el material, lo que es prensa, lo recibimos en el correo electrónico que es prensa, arroba, infocámaras, punto com, punto ar. Bien. Después por Twitter también que es arroba, infocámaras, ARG, o en Facebook también como infocámaras nos encuentran. Bien, ¿y qué ves vos, te saco de este tema y te paso a otro lado, qué ves vos del movimiento institucional en la provincia de Buenos Aires o lo que estás percibiendo desde los distintos lugares que recibís información? Mirá, la verdad que, o sea, después de, ya te repito, del poco tiempo que estamos en contacto con las instituciones, se ve que hay, o sea, muchos van desarrollando más el tema de prensa institucional, van tomando conciencia de la importancia que es tener difusión de las actividades, tratarse a conocer, etcétera, ¿no? Bueno, digo, hay muchos que sí y otros tantos que no, que todavía no, esta visión más institucional no la tienen, ¿viste? Claro. Pero bueno. Es como que habría que elaborar un poco la sociabilización de las instituciones. Exactamente, exactamente, porque, ¿viste? Como se dice, hay una frase, es hecha, pero es bastante cierta, o sea, que como que lo que no se comunica no está, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber comunicarlo para, más que nada, también, o sea, sea bueno o sea malo, porque también cuando hay una problemática que tiene un sector y no se sabe o no se comunica, prácticamente no existe, ¿no? O sea, es algo simple, pero pasa. Sin dudas, sin dudas. Así que bueno, ese es más o menos el panorama, ¿viste? Bien, bueno, desde aquí, desde Focaba, desde Red Empresaria, el mejor de los éxitos en este emprendimiento, y bueno, nosotros en breve te vamos a empezar a enviar ya las gacetitas. Bueno, bueno, Facundo, la verdad que muchas gracias por llamarme, y nada, cuenten con nosotros, y bueno, gracias por la difusión y ya volveremos a estar en contacto, entonces. Sin dudas, sin dudas. Muchas gracias, y bueno, sigan adelante con lo que están haciendo. Gracias, eh. Buen fin de semana. Hasta luego. Hablamos con Luciano Fernández, es el responsable de Infocámaras. Es un portal que creo que es el primero, porque no hay, hoy, por lo menos hasta ahora, igual que Radio Empresaria, no había un portal donde las instituciones gremiales empresarias podamos comunicar todos en un lugar solo lo que estamos haciendo en general. Terminás en los medios y ya sabemos lo que pasa. ¿No? ¿Te contaron? No, no te contaron. Pausa. En un ratito continuamos con Reporte Regional, porque si lo dejo hablar a García... ¿Yo qué culpa tengo ahora? JLF. Primera franquicia latinoamericana de materiales eléctricos. Asistente técnico oficial WEG en la zona. Relevamiento de obra industrial, domiciliaria o de consorcios. Cálculo y presentación de productos de iluminación, con el fin de que cada cliente vea antes de comprar y pueda tomar la mejor decisión. Casa Central, Avenida Calchaquí, 4230 Quilmes Oeste. JLF. La solución integral en proyectos de electricidad. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar